La revisión de mochilas debe empezar en casa para evitar que los hijos lleven a la escuela armas o sustancias nocivas que pongan en peligro su vida y la de sus compañeros, manifestaron padres de familia al opinar sobre los hechos violentos en un plantel educativo en Monterrey. De acuerdo a un sondeo realizado por Notivision, los entrevistados señalaron que están a favor de que regrese a las escuelas el programa Operación Mochila. Además, se deben impartir talleres para evitar la violencia y el bullying entre los estudiantes. Para mí es una muy buena medida. Yo también tengo hijos adolescentes y es una manera de que trabajemos en equipos, porque esa revisión debe empezar no nada más en la escuela, sino en casa. Saber qué es lo que llevan nuestros hijos, qué es lo que están haciendo nuestros hijos, porque muchas veces la falta de comunicación ocasiona este tipo de situaciones y es una muy buena medida. A favor, totalmente. Y eso debería empezar en casa, para evitar que lleguemos a todo esto. Mucha gente se queja que porque violan los derechos. Lo que la gente no se da cuenta que esto es causa o es problema de los papás, nosotros los papás. Esta educación debe empezar de la casa. Independientemente de que sea o no sea, tienes que revisar en la mochila a tus hijos. Pues estaría bien. Yo digo que sí, que lo mejor que pueden hacer, revisar las mochilas de todos los niños, porque deja mucho mejor. Yo pienso que está bien, porque así podemos evitar tragedias de todos modos. De hecho, hemos visto mucha violencia de niños menores de 12 años. O sea, qué mentalidad van. Que los maestros apoyemos a ese tipo de situación. Yo digo que, más que nada, que se hagan las escuelas en grupos donde se den asesorías o donde hagan dinámicas que hablen sobre ese tipo de violencia que afecta demasiado al país, porque es terrible lo que pasó en Monterrey. Opinaron que no se violan los derechos de los menores al revisar sus mochilas, pues es una medida que garantiza el orden y la seguridad en las escuelas, siempre y cuando se haga con respeto y discreción. Realmente no se viola, porque desde que se llega hasta ese extremo es porque en algún lado no se está haciendo bien su tarea, bien sea por parte de casa o bien sea por la información que se les está proporcionando en alguna escuela. Tenemos que saber a trabajar en equipo precisamente para que, si queremos respeto a nuestros derechos, pues también nosotros apoyar en esas medidas. Pues no debería ser porque pues hay que fomentar la paz y estamos viendo lo que pasó en Monterrey y la verdad es que estuvo terrible y si hubieran hecho filtro, hubieran detectado todo lo que el niño tenía en su mochila. Pues yo pienso que está mal por parte de los padres, ¿no? Porque pues exactamente, sobre todo para tener la seguridad de todos los niños. De hecho de antes creo que se hacía los capeos y que checaban mochilas antes y después de salir por lo mismo para evitar ese tipo de situación. Y que los padres, yo digo que pues no deberían estar, si dicen al contrario, deberían apoyar a las escuelas para que los alumnos, este, no, o no en futuro no cometen ese tipo de errores. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás que tanto reclaman o reniegan o como quieras llamarle de eso de que los derechos de los niños deberían empezar por la casa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es recuperar valores, recuperar todos los valores que se han perdido. En la actualidad ya no hay respeto ni de uno a otro. Con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.